Restaurando paisajes e integrando un corredor biológico entre las reservas forestales de Alto Guarumo y la yeguada en la provincia de Veraguas en Panamá. La Cuenca Alta del río Santa María es una de las más importantes en Panamá y representa una fuente hídrica para más de 80.000 personas en la provincia de Veraguas. Sin embargo, el cambio climático y la degradación ambiental amenazan este recurso. En la parte alta de la cuenca se encuentran tierras municipales ocupadas por productores en condiciones de pobreza extrema, con prácticas de agricultura de rosa y quema, así como de ganadería de subsistencia, lo que contribuye al deterioro de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que brinda este paisaje. Frente a esta problemática, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Panamá decidió implementar el proyecto del Fondo de Desarrollo Verde en la provincia de Veraguas. El Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA es financiado por la Unión Europea y el Gobierno Federal Alemán, coordinado a nivel regional por la Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo, GIZ, en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD y a nivel nacional, implementada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Mi Ambiente, a través de la Fundación Natura. Yo creo que el principal impacto que podemos hablar de este proyecto es la recuperación de áreas degradadas en el país. Estas son zonas que no son fáciles de reforestar por el tema de los suelos. Se pueden ver imágenes donde muy pocas cosas crecen ahí en tema de árboles. Seleccionamos este sitio porque consideramos que era un reto en tema de restauración forestal. Siempre es más fácil ver las zonas del país donde los árboles crecen con mayor tamaño, con mayor facilidad, donde los suelos son más profundos y más fértiles y pocas veces se ven las tierras en el país donde la fertilidad de los suelos es muy poco. Producto de todas esas problemáticas que se dan en el área, se plantea un proyecto que busca alternativas a esa tala y quema a través de la implementación de sistemas agroforestales. La reforestación y el manejo o la protección de los bosques de galería. Todo esto incorporado con los pagos por trabajo, que es el Cash for Work, que se plantea en este proyecto. Con este proyecto se beneficiaron directamente a más de 614 personas de comunidades rurales en extrema pobreza y de difícil acceso a través del modelo de incentivo económico de jornales verdes o Cash for Work. El proyecto priorizó trabajar con personas en condiciones de discapacidad, familias lideradas por mujeres y organizaciones de base comunitarias, o BC, donde mujeres y hombres trabajan por igual. Bueno, yo trabajé cargando, limpiando, haciendo rondas y dirigiendo algunas veces los grupos. Mi persona tuvo la oportunidad de trabajar en lo que fue el área de reforestación. pudimos participar en la reforestación de 40 hectáreas de pino. Un cambio positivo que vi que esto ayudó a fortalecer a la organización. La organización se vio como más motivada a estar organizada, a trabajar, a entusiasmarse de que organizadamente podemos lograr muchas cosas. Dentro del Ministerio de Ambiente, en los cuatro viveros que mantiene Veraguas, se lograron producir 300.000 plantones y 189.000 plantones fueron comprados a estas comunidades, a estas organizaciones de base comunitaria, para darle una inyección económica a estos corregimientos. Con el proyecto se implementó la restauración de ecosistemas al mismo tiempo de incentivar económicamente con jornales verdes o Cash for Work a las personas por apoyar las acciones para establecer un corredor biológico entre las reservas forestales de Alto Guarumo y La Yeguada, en más de 1.053 hectáreas en sitios claves de la cuenca alta del río Santa María. Esto, mediante acciones de restauración de paisajes como la reforestación de áreas degradadas, enriquecimiento y manejo de bosques de galería y fuentes hídricas en la zona, así como prácticas de protección y regeneración natural asistida. Con el proyecto, también se implementaron alrededor de 115 hectáreas de sistemas productivos sostenibles, con el apoyo de organizaciones agroforestales y juntas administradoras de acueductos rurales, en el corredor biológico que conecta las reservas forestales de Alto Guarumo y La Yeguada. Adicionalmente, Mi Ambiente está creando sinergias de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IMA, y la Autoridad de Turismo de Panamá, ATP, para fortalecer el mercado sostenible y la promoción de turismo en la región de Veraguas. Además, se trabajó en mejorar la sostenibilidad de manejo de más de 1.000 hectáreas de tierras públicas degradadas, a través de la preparación del proceso para su inclusión en la lista de predios custodiados por Mi Ambiente, para dar seguimiento a los esfuerzos de restauración ya realizados. Y se implementó un plan de prevención y control de incendios forestales, estableciendo 50 kilómetros de ronda cortafuego y líneas de defensa. Tratar de organizar a las comunidades, eso fue un gran reto, en plena pandemia. Fue un proyecto que se formuló y se elaboró en 2019, sin embargo, en el 2020 estábamos en plena pandemia, en una crisis mundial. Y organizar a estas personas para poder que tuvieran su personería jurídica, que eso es lo que llamamos nosotros dentro del Ministerio de Ambiente organizaciones de base comunitaria. Organizamos varias personas en estas comunidades, en nueve corregimientos. 23 comunidades se beneficiaron de este proyecto y en pro del beneficio de lo que era la conservación y mejores prácticas en estas áreas, que era lo que queríamos integrar un corredor biológico entre estos tres distritos. Quiero mostrarle y darle nuestro más profundo agradecimiento a mi persona, se siente muy agradecida con la Unión Europea, con GIZ, con el Ministerio de Ambiente Alemana. De parte mía, le mando un mensaje que es excelente, nos gustó, esperamos que si nos pueden seguir apoyando, porque no hemos terminado. A través del cambio de custodio de las tierras a mi ambiente y la reforestación, enriquecimiento, regeneración natural forestal de zonas degradadas e instalación de sistemas productivos sostenibles en predios ubicados en tierras públicas degradadas, se contribuyó a mejorar la situación económica de las comunidades en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!